El grado en pedagogía es una formación universitaria que tiene un objetivo muy claro y es que los, las estudiantes, consigan llegar a ser especialistas en educación en cada uno de los contextos que lo requieran. Escuelas, institutos, universidades, centros de menores, empresas, editoriales... Se trata de generar procesos de enseñanza-aprendizaje conscientes de la diversidad, de la vulnerabilidad, de la necesidad de crecer en conocimiento, en competencias, también como ciudadanos y como ciudadanas. En las aulas se introducen corrientes de pensamiento, investigaciones, modelos, programas, proyectos... El estudiantado accede a la pedagogía del oprimido de Paulo Freire o al método de María Montessori, que posibilita el autoaprendizaje de los más pequeños o al concepto de zona de desarrollo próximo con Vygotsky, al humanismo, al feminismo, de María de Maestu, a la coeducación con Amparo Tomeo, con Marina Suirat. Se analiza la diversidad en contextos socioeducativos, cómo generar espacios seguros, en beneficio, por ejemplo, de las diversidades exogenéricas, tratar la teoría queer, conocer a Judith Butler, aproximarse al pensamiento crítico de Stenhouse, a las escuelas democráticas que también caracterizan a Peleville, a las relaciones pedagógicas que analiza Verstey, a las metodologías innovadoras de Herber o de Nancy Aduel. La pedagogía moderna forma profesionales que ofrecen respuestas a la educación, a la formación a lo largo de la vida y cada contexto socioeducativo podría requerir de nuestra presencia. Si nos preguntamos por los beneficios de estudiar el grado en Pedagogía en la Universidad de Valencia, el plan de estudios busca ofrecer una formación básica, una formación troncal y una especialización. La formación básica tiene que incorporar una mirada, la de otras disciplinas, con las que convivirá en el mundo laboral y que también permite tener un prisma mucho más amplio sobre qué es eso de la educación. La psicología, la sociología, la filosofía, la antropología. Es una cosmovisión sobre la educación. Una formación troncal que fundamentará conocimientos sobre teoría educativa, didáctica y organización, sobre cómo analizar la realidad socioeducativa, análisis cualitativo, cualitativo, la educación comparada, la historia. Y después una formación especializada en ámbitos de estudio como podrían ser la pedagogía familiar, entornos virtuales de aprendizaje, la historia de la educación o la orientación profesional, por ejemplo. Pero después también hay otros ámbitos que son muy beneficiosos, actividades complementarias, una vida universitaria muy rica y sin duda un profesorado de calidad profesionalizado que investiga, que traslada su conocimiento en las aulas y que sabe poner muy bien en relación la teoría y la práctica. La educación es una herramienta necesaria para cambiar la sociedad desde sus cimientos. La pedagogía forma en ocupaciones diversas, lo cual es sin duda una fortaleza. Y además forma para ello. Forma durante un periodo de prácticas, atrae a las empresas para que tengan a la propia universidad, a través del foro de empleo, por ejemplo. Estamos ahora en la segunda edición. Y hay una serie de ocupaciones preciosas a las que se puede dirigir después el alumnado. Por ejemplo, la orientación en escuelas, en institutos, en centros de formación para el empleo o la inspección educativa, o el desarrollo de intervenciones de formación en cárceles, hospitales, centros deportivos, en ámbitos también específicos de servicios sociales como los centros de menores, también la formación para el empleo en empresas o en centros especializados, sindicatos, institutos tecnológicos, o el desarrollo didáctico de material formativo, y en este caso trabajarían en editoriales, o la dirección en instituciones de corte socioeducativo. También puede incluso ser docente en algunas materias de formación profesional. Y después está el colegio, el Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunidad Valenciana, que lucha por hacer que nuestros profesionales accedan al mercado laboral en condiciones de calidad. Gracias por ver el video.